Ernesto D'Alessio llega a Mérida para un espectacular concierto junto a su madre, la Leona Dormida. El actor cantante Ernesto D'Alessio se prepara para una noche mágica en el Auditorio La Isla, donde deleitará con un recorrido musical junto con la potente voz de su madre, Lupita D'Alessio. Como una montaña rusa de emociones, calificó a Ernesto D'Alessio en el espectáculo que se presentará este 2 de junio en el Auditorio La Isla. La entrevista para Grupo Eclipse, D'Alessio abrió su corazón a los yucatecos y quiso compartir un momento muy íntimo cuando se reencontró con su mamá tras años de ausencia. Mis amigos, pues qué creen, hoy me encuentro con el hijo de la Leona Dormida, el señor Ernesto D'Alessio. Yo les voy a platicar un poquito realmente de la experiencia que se siente compartir escenario con su señora Márquez. Es algo hermoso. Primero gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Eclipse TV. Eclipse TV. Es realmente, pues es una experiencia, es una montaña rusa emocional. Es un concierge en el que cantamos mi madre y yo, entre los dos, todo su repertorio. Es un concierto, no sé si alguna vez has ido a un concierto de algún artista. Según ustedes han ido al concierto de un artista y vas y dices, estuvo muy padre el concierto, pero faltó esta canción. Y te quedas con una sensación como eso, ¿no? ¿Pero que te volver a ir a concierto? Sí, yo creo que la canto, pero en este tour no pasa eso. Ya. En este tour no pasa eso. Lloramos mucho. Sanamos nuevamente, llorando, cantando. Por supuesto que bailamos, recordamos. Es algo bellísimo, el gracias tú. Y mi madre y yo estamos muy contentos de venir el 12 de junio aquí a Mérida. Aquí te veo. Para ayudar, para reír, para gritar, para recordar. Y para sembrar un día más en nuestra vida. La leona dormida Lupita D'Alessio se presentará en Mérida, Yucatán, en el majestuoso escenario de la isla, donde se proyectará en un amplio repertorio musical jamás antes escuchado. ¿Cómo están amigos de Clip CTV? Soy Ernesto D'Alessio. Un beso con mucho cariño. Y nos vemos este próximo 2 de junio. Bueno, aquí estamos haciendo promoción en el, ya en el auditorio de la isla. Un concierto verdaderamente inolvidable. Inolvidable. Una montaña rusa de emociones. Con música hermosa. Una noche que no tengo duda que vamos a recordar todos con mucho amor por el resto de nuestros días. Nos vemos aquí, en Mérida, el 12 de junio. Bueno, bendiciones. Tu es el medio que me hace definir. Oh, 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 oh. En BBC.com X.